Hola, soy Daniel George y hoy vamos a ver la segunda parte de cómo manejar audio en una cámara de video. Ya vimos cómo ubicar el boom y cómo preparar los controles para usar el boom, y ahora vamos a ver unos ejemplos de qué puedes hacer con el rango de capillación del boom que no puedes hacer con el micrófono interno de la cámara. Es mejor si usas audio colares cuando estás mirando este video en particular, ahí así puedes escuchar y apreciar mejor qué estoy enseñando. Bueno, antes que empezamos yo quiero hablar un poco acerca de nuestras orejas, porque con nuestras orejas escuchamos el audio. Nuestras orejas son un regalo maravilloso de Dios. Con nuestras orejas podemos escuchar una multitud de sonidos. Y eso no es todo. También podemos separar los distintos sonidos en un lugar. Por ejemplo, si estamos en un lugar con muchísimo ruido, es difícil prestar atención a algo en particular o escuchar alguna cosita o separar los sonidos en el lugar, hasta que prestamos atención a un sonido en particular. Ahí damos prioridad a ese sonido y concentramos en ese sonido en particular. Y aunque hay muchísimo ruido, nosotros podemos escuchar ese sonido. Los micrófonos no hacen eso. Son callados por seres humanos. Entonces toca a nosotros usar distintas formas y micrófonos para capturar el audio que nosotros queremos. Ahora vamos a ver cómo hacer esto con tu cámara. Yo voy a demostrarles dos ejemplos de qué puedes hacer con el rango de captación del boom. Y el primer ejemplo es, yo voy a alejar del sujeto. Mi hermano ahí va a tocar guitarra y vamos a ver qué pasa cuando alejo de él. Bueno, empezamos. Bueno, ahora vamos a ver la misma cosa. Bueno, empezamos. Ya está, pero utilizando el micrófono interno de la cámara. Yo solo voy a descargar el adaptador y ahí puedes notar que cambió el audio. La cámara automáticamente cambia para usar el micrófono interno. Bueno, vamos a ver la misma cosa. Bueno, empezamos. Bueno. Ahí se ha podido notar que era más profundo el cambio en sonido. con el boom que con el micrófono interno de la cámara. Bueno, puedes conectar el adaptador otra vez. El segundo ejemplo que vamos a ver es no solo alejando el sujeto, pero cambiando de un sujeto a otro. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando hago esto. Bueno, voy a cortar esto. Bueno, empezamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y ahí se puede notar que era muy profundo el cambio en el plano de sonido con el boom. Y también sonía muy profesional y podíamos separar las distintas cosas en la escena. Entonces, por eso es casi siempre mejor utilizar un micrófono externo como este. Este es el mismo micrófono que te mostré antes. Es el Rode NTG-2. Pero solo tenía este Dead Cat para sacar un poco ruido del viento que está acá. Bueno, y recordar que este micrófono es direccional y captura audio que está principalmente en frente del micrófono. Mientras el micrófono interno de la cámara es ambiental. Entonces, esto termina esta miniserie de cómo manejar audio en tu cámara, cómo conectar el boom, cómo preparar los controles. Y vimos unos ejemplos que puedes hacer con el rango de capturación del boom. Y bueno, espero que esto te ayude y que el creador les bendiga y hasta la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!